Desde la más elemental indagación antropológico-cultural, nuestros ancestros optaron en la eterna ecuación entre lo mágico y lo racional por la magia en sus más imaginativas y lúdicas ritualizaciones. Se adoraron distintos totem a través de los cuales se invocaba tribalmente a la fortuna. El bingo, el frontón, la lotería nacional, la de los ciegos, las quiñelas, carreras de galgos, carreras de caballos, las máquinas tragaperras, los grandes casinos. Los mismos gobiernos poseídos de un sentido lúdico, y por qué no decirlo, también empresarial, organizaban juegos o bien alentaban a la iniciativa privada a emprender el negocio del azar, compartiendo con ella amistosamente los beneficios. 21 y 22. 13 y caballo. 13 y caballo. 12 y 24, 14, 20 y 26. No va más. 22, negro, para y pasa. Caballo y pleno. Qué noche, ¿eh, don Federico? 20 y caballo. ¡Horra! ¡Horra! ¡Señora! ¡Sí, usted perdone! Por un pleno de 500, 5, 10, 15, 17.500. Yo no entiendo a la señora de su derecho. ¿Qué sistema juega? Ninguno. Pura brujería. Sin base científica alguna. Pero ganas siempre. Por favor. 5, 17.500 para la señora. 14, 20 y 22. Empleado. Yo es que juzgo al 17 porque le tengo mucha devoción. Y a la bien al 4 y al 28 porque es cuando no quiero a mis hijos. Es que usted, doña Remedios, es una sentimental. 8.565.000. Hagan fuego. Sí, bien. Empleado. Empleado. Gracias. Gracias, señor. Es que en esta mesa el mínimo es de 500. Hagan fuego, señores. Segunda docena, por favor. Perdón, con permiso. 13 y caballos. 13 y caballos. ¿Cómo va, Julio? 13 y caballos. Yo peor. No va más. 4, negro, par y 3. Este tío es mi gase particular. Me la tiene jurada. Pues vamos a levantar. Sí, me levanto, le asesino y me vuelvo a sentar. 7, 10 y 36. 7, 10. Viro, no hay vos, Julio. El destino. 29 y cuadros. Hagan fuego, señores. Perdón, perdón. 13 y caballos. Perdón. No va más. 10, negro, par y falso. Trabesal, caballo, prendo. No hacen llorar ahora. 2.000 por 1.000 a la primera opción. Caballo de 500. Mío, mío. 2, 5, 8.500, señor. 8.500, señor. Muchas gracias. Empleados. Empleados. Pleno de 500. 5, 10, 15. Dale, esto, don Federico, a cuenta del mes que viene. Don Julio nos anticipa al alquiler del pejado. El cielo nos envía su maná. Gracias, Julio. Quememos nuestras naves. Quemémoslas. Vamos a llegar. 8 y cuadros por 1.000. 14 y cuadros por 1.000. 14 y cuadros por 1.000. Mientras, al 10, al 10, al 10, al 10. 13 y caballos por 1.000, por favor. ¿Qué vicio tiene esto, don Federico? No nos damos cuenta del dinero y del tiempo que perdemos en la ruleta. Sobre todo el tiempo. Hay que ver lo que tarda en tirar la bola este cupier. Agar, jugó. Nada más. 3, rojo. Sí, don't, sí. Pleno. Bien. Buenas noches, señores. Soy el señor de medio. Gracias, don Federico.